En la conferencia, los mandatarios de Colombia, Perú y México, también Chile, expresaron su beneplácito para que el diálogo de alto nivel de la semana próxima sea una instancia propicia para profundizar nuestra integración basada en el libre comercio. Así es que, bueno, reafirmaron cuatro presidentes de los países que acabo de mencionar el propósito de fortalecer la integración Alianza del Pacífico. Los presidentes de dichos países reafirmaron hoy su propósito de fortalecer la integración para que esta sea una plataforma de unión de América Latina con Asia bajo un esquema de integración estratégica basada en el libre comercio. Al término de una videoconferencia que duró una hora, los mandatarios, en este caso, por ejemplo, de Colombia, Juan Manuel Santos de Chile, Michelle Bachelet de México, nuestro presidente Enrique Peña Nieto y de Perú, Pedro Pablo Goddard, emitieron una declaración en la que renovaron su propósito de desarrollar cadenas de valor entre los cuatro países y con terceros mercados, particularmente con el de Asia-Pacífico. Así es que, bueno, pues, en ese sentido, los jefes del Estado expresaron su beneplácito para que el diálogo de alto nivel que se realizará el 14 y 15 de marzo sea una instancia propicia para profundizar nuestra integración basados en el libre comercio. Es lo que sucedió en presidencia hoy el presidente Enrique Peña Nieto en esta videoconferencia. Bueno, pues, continuamos, continuamos con nuestro reporte y nos vamos a la Cámara de Diputados con el reporte de nuestro compañero Diego Rivas.